el diagnóstico de pancreatitis no, esas permanecen elevadas más que duran varios días ya quizás podían ser bien cuando el cuadro clínico lleva más de 4 días pues la CPKs sirve para las primeras horas pero las troponinas permanecen elevadas más que duran varios días casi siempre el cuadro clínico lleva poco tiempo o sea, porque es muy asustador, o sea, la gente se asustaba con dolor precordial todo dolor precordial, todo dolor en el pecho, padece un infarto entonces la gente consulta a los mismos entonces casi siempre uno de los pacientes es un cuadro clínico recido hay mucha gente que queda ahí esperando 3 días lo que pase un dolor precordial es muy asustador pues la gente se asustaba casi se asustaba pues de una persona por encima de una persona el pancreatitis es aguda es una inflamación del pancreas la pancreatitis aguda es una de las enfermedades que a veces son difíciles de diagnosticar porque simulan muchas cosas muchas otras enfermedades en la pancreatitis aguda se utiliza la medición de amilasa pancreática en sangre o sea, amilasímica la amilasa es una de las enzimas que produce el páncreas así que participo pues de la digestión de cartidratos la amilasa pancreatitis aguda cuando su paciente tiene una pancreatitis aguda esa amilasa empieza a aparecer en la sangre si uno tiene una sospecha de una pancreatitis aguda entonces uno mide amilasa pancreática o amilasa en sangre si la amilasa está aumentada eso es una pancreatitis aguda pero si la amilasa es normal si la amilasa es bien normal hay que cambiar de diagnóstico y pensar en otra cosa pero eso es una pancreatitis aguda si el páncreas son un parámetro pero si el páncreas son un parámetro me lo provocó el parámetro pero lo que tiene es un parámetro pero eso es un parámetro pero está por ahí pero está por ahí ese parámetro que se evitó la medición de amilasa pancreática una hepatitis o cualquier hepatopatía o sea una enfermedad de boca las enzimas que más utilizan son las transaminazas las transaminazas son dos transaminazas las transaminazas se aumentan en la sangre cuando hay un daño hepático las transaminazas están presentes en muchos tejidos pero el hígado es de los órganos que más transaminazas tienen por la función que desempeña que después se la van a explicar entonces cuando hay una, por ejemplo una hepatitis las transaminazas en sangre están aumentadas si uno tiene una sospecha de un trastorno hepático entonces uno evalúa función hepática con transaminazas las transaminazas sirven para evaluar la función hepática y permanecen elevadas varios días después del episodio apuro permanecen elevadas por ahí unas 4 o 5 días después del episodio apuro lo último que voy a mencionar es que en este capítulo ya prácticamente termine la parte de enzimas por eso termino la parte de enzimas les voy a mencionar algo sobre coenzimas porque la otra vez lo mencionamos en el candencialmente pero es coenzimas y eso también es de los coenzimos lo que pasa es que la otra vez no profundizamos entre la parte como les dije la otra vez existe una conexión entre coenzimas y vitaminas las vitaminas sirven de plantilla para sintetizar coenzimos las vitaminas se agrupan en dos grupos utilizando un criterio que es la solubilidad lo que pasa es que eso es un grupo muy heterogéneo entonces es una forma de clasificarlas es una forma pues como muy curta pero se usa que es la solubilidad entonces hay proteínas e vitaminas vitaminas liposolubles vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles ese es un criterio que se usa con mucha frecuencia las vitaminas liposolubles son cuatro la A, la D, la E y la K y las vitaminas hidrosolubles son nueve porque las vitaminas las vitaminas son trece para la especie humana trece sustancias tienen categoría de vitaminas trece sustancias cuatro liposolubles y nueve liposolubles la vitamina B1 que se llama diamina la vitamina B2 que se llama riboflavina la vitamina B3 que se llama niacina la vitamina B6 que se llama piriloxal la vitamina B12 que se llama cobalamina el ácido fólico el ácido pantoténico el ácido pantoténico la biotina 2, 4, 6, 8 y el ácido ascórbico más córbico que la vitamina C 2, 4, 6, 8 esas nueve sustancias se conocen como las vitaminas hidrosolubles son sólubles y nada esta clasificación también es importante desde otro punto de vista las vitaminas hidrosolubles o sea estas nueve sustancias son las que sirven de plantilla para fabricarlas cohesivas en cambio las vitaminas hidrosolubles tienen otras funciones las vitaminas hidrosolubles cumplen otras funciones diferentes a la función que estamos mencionando por eso me voy a referir exclusivamente a las vitaminas hidrosolubles hidrosolubles que son las que tienen funciones coenzimáticas me voy a referir exclusivamente a esas funciones coenzimáticas y voy a profundizar en las funciones de ellas por ejemplo la diamina es la vitamina de esta aquí le voy a escribir la estructura no para que se la aprieta sino simplemente para resaltar el carácter de lo que tiene otras sustancias la tiamina tiene esta forma no es para que se la aprieta no es para que se la aprieta es para que no es aquí no es para que se la aprieta no es para Peopleia ascórmico ascórmico este es la tiamina es que es una estructura química muy diferente a todo lo que hemos visto esa es la tiamina o vitamina B1 la tiamina y esto es una pirimidina que han hecho el llamado y yo aquí a solo pues son bien unas características pero solamente me interesa pues que lo resaltaran en unas cosas esta es la vitamina así es como se ingiere en el interior de las células esta tiamina se convierte en tiamina biocosfática tiamina biocosfática más conocida como TPP TPP quiere decir tiamina biocosfática entonces se acuerdan que un pirofosfato es un radical el pirofosfato es cuando usted tiene dos fosfatos unidos dos fosfatos unidos constituyen un pirofosfato eso es un pirofosfato o sea un bifosfato es un pirofosfato aquí es donde se hace la modificación en este grupo H cuando este grupo H se reemplaza por un pirofosfato eso se llama tiamina biocosfato o sea TPP la tiamina biocosfato es la coenzima o sea la tiamina sola no funciona hay que convertirla en tiamina biocosfato y esa conversión se hace dentro de las células la tiamina biocosfato es la coenzima es la que funciona como coenzima ¿qué hace la tiamina biocosfato? la tiamina biocosfato participa en varias reacciones muy importantes existen tres enzimas que se las van a mencionar después en el metabolismo que son unas descarboxiglasas son tres enzimas muy importantes que son deshidrogenazas y a la vez descarboxiglasas la pirumato deshidrogenazas la alfa-ceto-glutarato deshidrogenazas y una deshidrogenazas de alfa-cetoáceos bueno esos tres nombres pues en este momento son como esoterinos para ustedes pero esto tiene oporá pues en este momento no le dicen nada alfa-ceto-glutarato deshidrogenazas pues después van a ubicar una prueba de las enzimas lo que han dicho es que eso no le dice nada pero esas son las tres enzimas que utilizan necesitan diamina biocosfato estas enzimas como usted lo está diciendo son enzimas muy importantes sobre todo estas dos primeras en el metabolismo energético de la serie o sea son importantes en el metabolismo energético adicionalmente la diamina biocosfato es muy importante porque participa estabiliza un canal de cloro un canal de cloro que se requiere en la neurotransmisión o sea en la transmisión del cloro se necesita para la transmisión del cloro un canal de cloro depende de diamina biocosfato es un canal de cloro muy importante en la transmisión del cloro la deficiencia de diamina en la dieta puede producir una enfermedad mortal que se llama beribeño beribeño o sea uno se muere de beribeño si el beribeño no se trata o diamina el paciente se puede morir de beribeño o sea uno se puede morir de beribeño el beribeño se caracteriza por una neuropatía o sea una alteración en la transmisión nerviosa de beribeño Gracias.